¿Quieres lo mejor para tu coche? ¿Ya ves nuestros tutoriales? Entonces, la mejor idea para aprovechar las oportunidades es comprar en la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación necesitas un filtro de aceite que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Puedes encontrar las piezas y productos recomendados en la descripción del vídeo, así como un link para conocer el tipo de aceite y cantidad necesario. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el tapón de llenado de aceite. Esto facilitará la circulación del aceite a lo largo del vaciado. Levanta la parte delantera del coche y apóyalo en las dos borriquetas. De todas maneras, te recomendamos que veas el tutorial levantar el vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, puedes quitar el protector de plástico si lo hay, para así acceder al tornillo de vaciado. Ahora puedes ver el tornillo de vaciado. Desbloquea el tornillo de vaciado con una llave plana del 19, primero con la llave y luego a mano. Presta atención al final, el aceite puede saltar de golpe. Tendrás que anticiparte y preparar el bidón de recuperación de aceite. Te proponemos incluso que fabriques uno viendo el vídeo, fabrica un bidón de recuperación de líquidos. Deja salir el aceite durante unos 10 minutos. Mientras realizas el vaciado, también es necesario cambiar el filtro de aceite. Podrás acceder al filtro de aceite por abajo del compartimento del motor. Para evitar que se salga el aceite que tiene el filtro, desplaza el bidón de recuperación bajo este último. Desatornilla el filtro girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si no puedes desbloquearlo a mano, puedes ayudarte con una llave para filtros. Si aún así no puedes, visualiza el truco aflojar un filtro de aceite bloqueado. Mientras sale, oriéntalo hacia arriba para evitar tirar el aceite. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Agarra el nuevo filtro y recubre ligeramente de aceite la junta. Esto evitará una fricción demasiado fuerte de la junta con el bloque del motor que podría disminuir su hermetismo. Además, facilita el montaje. Vuelve a apretar el filtro En ese momento, agárralo con toda la mano y apriétalo media vuelta. En los coches del grupo VAG, la junta no se separa del tornillo de vaciado. Te recomendamos entonces cambiar el tornillo antiguo por uno nuevo en cada vaciado. Vuelve a montarlo con la mano y termina de hacerlo con la llave plana del 19. Ahora tienes que volver a poner aceite en el motor. Esto debe realizarse con precisión. Antes de nada, vuelve a colocar el protector de plástico. Después, vuelve a colocar tu coche en el suelo, ya que la revisión de aceite debe hacerse con el vehículo en plano. Comienza poniendo el 90% de la cantidad recomendada. Esto te permitirá guardar un margen correcto para ajustar el nivel de aceite. Cierra el tapón de llenado, arranca y deja el coche encendido durante 30 segundos. Esto permite llenar el filtro de aceite. Retira la varilla de medición y límpiala. Vuelve a meterla, sácala y comprueba el nivel de aceite. El nivel óptimo se encuentra cerca del máximo, pero cuidado, que nunca lo supere. En función del nivel indicado en la varilla de medición, reajústalo hasta obtener el nivel óptimo. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Justul. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos.